Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Iniciamos la andadura de Mundo Obrero Radio en este 2021, año segundo de la pandemia del COVID-19, y lo hacemos con la entrevista a José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España y coordinador del Foro de las Fuerzas de Izquierda, Verde y Progresista. Un saludo, José Luis. Muy bueno, encantado de saludaros. Bueno, seguimos con este 2021, con la crisis sanitaria, económica, social y política, y entramos a saco. ¿Cómo afrontar esta situación desde la izquierda? Bueno, efectivamente, empezamos un nuevo año manteniendo todas las incógnitas abiertas desde el estallido de la pandemia y sus consecuencias económicas. Bueno, primero, para ver cómo actuamos, tenemos que ver cómo estamos y que ha puesto de relieve esta situación de emergencia. Bueno, ya ha puesto en evidencia todas las contradicciones de un sistema que había primado lo privado, que había olvidado lo público, un sistema basado en el negocio y que se ha demostrado que no es capaz ni siquiera de garantizar la salud de la población. Y, por lo tanto, las fuerzas de izquierda tenemos que afirmarnos una vez más en la necesidad de un modelo alternativo de desarrollo, de un modelo alternativo de economía y también de un modelo alternativo de vida. En concreto, ¿qué opciones o propuestas se plantean desde el Partido Comunista de España para la salida de esta crisis? Sí, bueno, desde el Partido Comunista de España y desde amplios sectores de la izquierda nos planteamos que en primer lugar hay que afrontar la crisis sanitaria y hay que afrontar la crisis sanitaria poniendo a la persona en primer lugar. Significa que hay que tomar medidas contundentes para paliar una situación médica sanitaria que no nos engañemos, se le puede poner el parche, pero la solución está en aislar y matar al virus. Y, por lo tanto, hay que tomar medidas mucho más contundentes a la hora de evitar la movilidad y a la hora de evitar el contagio. En paralelo, hay que cambiar la economía porque se ha demostrado tremendamente débil. No es normal que lo que se mal llama a primer mundo no haya sido capaz de producir ni siquiera los elementos básicos para afrontar medidas sanitarias y que incluso la investigación de los métodos de la vacuna se convierta en un gran negocio. Entonces, nosotros creemos que primero hay que parar la enfermedad y eso significa, primero, medidas de aislamiento más contundentes. Segundo, bueno, evidentemente, mientras la vacuna sea un negocio, todo será más difícil. Hemos visto cómo los laboratorios, primero, ha habido una carrera por ver quién llega primero con el objeto de quedarse con la patente y con el mercado y después hemos visto cómo ha habido una situación bochornosa donde la Unión Europea ha tenido que ir detrás de la farmacéutica para el mercadeo de si venían o vienen más o menos la cantidad de vacunas. Nada de eso hubiera sido así si hubiese habido un sector potente público, hubiera sido quien habría tenido que investigar, desarrollar la potente y hacer que, efectivamente, la vacuna sea universal y gratuita. Vamos a ello. Entonces, vamos a lo del sector público. Dicen que las crisis son oportunidades y denunciamos que las derechas están aprovechando esta crisis para destruir todos los públicos. Hay que hacer verdaderos esfuerzos para que esta salida de la crisis no solo se reduzca a los públicos, sino que, además, seamos capaces con la salida a aumentarlo. Y aquí el Gobierno del Estado tendrá que hacer bastante presión sobre la autonomía que gobierna el Partido Popular, ¿no, José Luis? Sí, pero hay una contradicción. Esta crisis sanitaria, esta emergencia sanitaria y crisis económica lo ha puesto de manifiesto como se ha desmantelado lo público. Y no es casualidad que se hayan saturado los hospitales, no es casualidad que se haya visto como hay menos sanitarios, porque ha sido producto de una política de años de no reponer plantillas, de ir acabando con lo público. En cuanto, efectivamente, es una oportunidad para que hoy yo estoy convencido de que muchas más personas entienden la necesidad de lo público para que no tengamos que estar atendiendo de que un laboratorio privado británico venda o no venda vacunas a la Unión Europea, que, por cierto, ha sufragado gran parte de la investigación con fondos públicos. Por lo tanto, tenemos que ir a un replanteamiento de la economía y, efectivamente, el Gobierno del Estado debe tomar todo por los cuernos y, en este estado de la autonomía que nosotros no es que respetemos, es que creemos que tiene que ir a más hacia un Estado federal, tiene que haber un mínimo que se garantice para todos los ciudadanos del Estado y ese mínimo tiene que asegurarse desde lo público y ese mínimo no solamente los sanitarios, que es el primer paso, pero podemos ir a la paradoja de que a quienes salvemos de la pandemia los matemos de hambre, porque la economía no depara más y eso sería también que hay que garantizar un modelo productivo y una situación de protección social que sea capaz de garantizar una vida digna para todas las personas. En noviembre del año pasado se celebró el foro de las fuerzas de izquierda verdes y progresistas para analizar la actual crisis sanitaria, social y política en el ámbito europeo. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Sí, primero decir que este foro que ya ha celebrado la cuarta edición es el único espacio donde confluimos fuerzas muy diversas que incluso confrontamos electoralmente desde grupos ecologistas al grupo socialdemócrata al grupo comunista socialista es el grupo más amplio que hoy en día se reunió en toda Europa que este año por motivo de la pandemia ha tenido que ser online que ha contado con una participación de unas 1800 personas en más de 50 actividades y ha visto una reflexión que era un poco lo que yo antes había comentado del por qué hemos llegado a esta situación donde en toda Europa ya no es solamente una cuestión española donde en toda Europa se había reducido un 30% el sector público en los últimos 10 años donde las plantillas de la sanidad pública se le han recortado un 15% donde la economía productiva se había reducido un 30% decía que que es algo bueno espectacular entre muchas comillas que hayamos tenido que ir a comprar mascarillas a China que esta gran Europa del primer mundo no era capaz ni de producir mascarillas y mucho menos otros instrumentos sanitarios por lo tanto se ha visto que el modelo neoliberal aquel que impulsó el tratado de Maastricht pues es claramente insuficiente para garantizar una vida digna a los habitantes europeos y a partir de ahí hemos planteado la necesidad de ir a otro modelo de la Unión Europea otro modelo perdón de Europa otro modelo de Europa de integración europea donde la Unión Europea sea superada tanto territorialmente como institucionalmente una integración que que permita un cambio del modelo productivo en Europa para no depender de una forma subsidiaria del resto de la economía fundamentalmente de la economía neoliberal y también que la naturaleza sea un elemento no a preservar sino a recuperar porque ha sido destrozada en muchos sitios y se ha planteado que una batalla para que los fondos los fondos europeos fondos europeos que hay un verdadero mercadeo no se deprita y es decir quizás el elemento donde ha habido una amplia coincidencia incluso activa y digo porque en España va a ser uno de los elementos determinantes en los próximos meses y los fondos europeos no sirvan como tú decías antes para que sea la gran oportunidad del capital de seguir avanzando en lo privado sino que los fondos europeos se reparten en función de la necesidad porque son fondos europeos que no ponen ningún mandate esos fondos europeos salen de nuestros impuestos salen de las aportaciones de los estados a los fondos europeos y por lo tanto no deben de servir no deben de venir condicionados como ya ocurrió en Grecia en la anterior crisis y esa es una de las grandes batallas que los fondos europeos sirvan para una economía sostenible una economía social esa va a ser la batalla en España porque a pesar de todo lo que se ha dicho todavía esos fondos no han venido y no han venido porque la ley europea sigue intentando condicionar su reparto a que el gobierno español dé marcha atrás en alguna de las medidas que se han tomado y sobre todo no dé un paso adelante en otras que se tienen que tomar como la reforma laboral o el mantenimiento y aumento del poder adquisitivo de las pensiones ¿es posible una salida progresista a nivel europeo de esta crisis y enterrar las reformas y recortes neoliberales impuestos en 2018 como han mencionado en un artículo sobre el foro y para ello ¿qué sería necesario José Luis? Bueno no solamente es posible sino que es necesario lo que tenía verdad y lo que se ha dicho en la moción del foro de forma autocrítica la izquierda no hemos estado a la altura de las circunstancias en los últimos 10 años y hemos dejado que la derecha y que la extrema derecha ocupe espacios de defensa de sectores que tiene a cada lado la izquierda la izquierda que ha sido demasiado blanda con la Unión Europea demasiado blanda con ese modelo de integración y ha permitido que bueno parte de la extrema derecha aparezca como una fuerza antisistema y eso ha hecho que haya ocupado espacio en distintos países europeos que como decía deben de corresponder a la izquierda en la medida de que bueno nadie puede pensar que la derecha y menos la extrema derecha vaya a defender a las clases trabajadoras pero es una realidad y hace no mucho tiempo vamos bien lo hemos visto en Portugal donde la extrema derecha ha pasado del 10% y no ha pasado en la zona rija ha pasado en el aventillo donde ha habido zonas que ha quedado por encima del propio Partido Comunista de Portugal que en un primer momento ha sido la raíz en muchos sitios la fuerza mayoritaria en esta zona y la izquierda tenemos la obligación de estar a la cabeza en estos momentos de reivindicaciones de esa de esa salida socialmente avanzada de la crisis una crisis que provoca desesperación y la izquierda no puede ir solamente con discursos tiene que ir con una práctica y con medidas muy directas que aseguren que la que la crisis tiene una salida económica en la medida que se ponga la economía a funcionar para mejorar la vida de la gente de forma muy 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 directa eso no es solamente un eslogan eso son medidas concretas eso en España significa no solamente prohibir el despido sino que la economía funcione porque los sectores de estrategia de la economía ya sea el transporte la energía se recuperen para el sector público y permita que España tenga un proceso de recuperación económica basada en que los recursos que hoy puede tener España para una industria derivada del campo de la riqueza española se pongan en valor y eso no es lo que estaba ocurriendo donde en zonas agrícolas veíamos cómo los productos agrícolas tenían un valor en orígenes agrícolas mientras que luego en el mercado alcanzaban precios altos porque los intermediarios generaban un valor añadido claramente ficticio de carácter especulativo eso y veamos cómo también productos españoles porque aceite se puede llevar a Italia y a otros países para transformar y luego venderlo otra vez en España con bancas además españolas ¿no? En cuanto se trata de poner en marcha la economía que no sea dependiente como la que nos ha hecho la Unión Europea obligada a mantener en los últimos diez años como mínimo y es posible esa salida de la crisis que además evite los grandes beneficios de la banca de las empresas de comunicación de las empresas informáticas para realmente generar un sistema de ayuda y de posibilidades de desarrollo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad porque ahí es donde va a estar la lucha la lucha no va a estar en las grandes ciudades en los barrios ricos va a estar en los barrios obreros donde la derecha puede entrar como entre los otros países europeos Es un hecho histórico que militantes del Partido Comunista se sienten en el Consejo de Ministros quiero decir hablamos del gobierno pero también es cierto que esta situación genera un debate de izquierda sobre los límites de estar en un gobierno con el PSOE ¿cuál es tu opinión José Luis? Bueno es verdad que es un hecho histórico en la primera vez que ocurre en esta historia en tiempos de paz hemos estado en el Consejo del Ministro pero fue en plena guerra civil y bueno de ahí creo que no es fácil porque además bueno ha habido una circunstancia sobrevenida que ha sido la crisis de la pandemia que bueno ha hecho que todo sea diferente a la hora de afrontar la política en este país el gobierno cumple ahora un año y sin embargo parece que ha sido un siglo y es verdad que la izquierda que es la unida el patrimonista no analizamos suficientemente nuestras experiencias yo creo que no hay que tener miedo a gobernar con el PSOE a gobernar un gobierno de progreso porque es evidente que el Partido Comunista no va a tener mayoría absoluta no puede esperar a tener mayoría absoluta para acceder al gobierno y para intentar cambiar las cosas pero evito que nosotros lo digo de forma autocrítica no fuimos capaces de realizar suficientemente bien nuestra experiencia en el gobierno de la Junta de Andalucía para sacar decisiones y ahí eso aunque sea de tiempo hay que hacerlo porque la cuestión de estar en el gobierno que yo apoyé tanto de la experiencia andaluza como de esta experiencia creo que tiene que ir acompañada de otro elemento que es la activación social yo sé que esto en tiempos de pandemia es mucho más complicado pero es imprescindible nosotros no podemos solamente estar en el gobierno en función de las matemáticas parlamentarias nosotros no podemos estar en una relación dialéctica con los otros socios del gobierno en este caso con el PSOE solamente pendiente de la habilidad en una negociación poder la capacidad en un momento determinado de donar el pulso a una ministra o a un ministro sino que tiene que ser la sociedad organizada la que libre la batalla por avanzar en el gobierno esto fue un hecho que sí se consiguió bastante bien en el Frente Popular el Frente Popular cuando el primer gobierno del Frente Popular era un gobierno donde no había ni siquiera ministros del PSOE sino que había solamente ministros de lo que eran los grupos republicanos de la pequeña burguesía y sin embargo fueron las las trabajadoras del campo fueron las trabajadoras más obreras las que hicieron que ese gobierno tomase medidas más avanzadas de las que incluso pensaba tomar al principio tanto es así que la derecha tuvo que provocar el golpe de Estado y luego la guerra civil para frenar lo que era un avance hacia medidas muy avanzadas socialmente esa es la clave y esa es la experiencia que yo creo que no analizamos en su momento y que ahora podemos pagar esta medida que no somos capaces de entender que el gobierno lo que son los ministros la ministra puede dar de sí lo que puede dar de sí pero si no hay una base social activa todo será mucho más difícil y en este caso la lucha frente a la Unión Europea va a ser evidente y no es lo mismo no es lo mismo que también solamente los cargos públicos que fuésemos capaces de que eso se organizase en la sociedad en los sindicatos en las fuerzas sociales son los que nos tienen que dar la batalla realmente para desbordar desbordar lo que puede ser un freno que algunos ministros del PSOE puedan poner como te decía elementos que están en el programa del gobierno como es la deforma laboral terminar con las medidas nefastas del gobierno de Ajoin o la ley Mordaza y como es que la educación se aplique de una forma progresista y todo esto sucede cuando celebramos el centenario del Partido Comunista de España del PC en los personajes en los políticos ¿cómo lo afrontas José Luis? Bueno en lo personal como parte de la vida de uno de esos cien años algunos algunos ya sumamos a parte de la vida de uno y también como un reto fundamentalmente porque es verdad que los partidos comunistas cumplimos cien años y un aumento muy difícil de la historia de la humanidad y el reto es de plantearnos en este año si lo he planteado en otros ámbitos con otros partidos plantearnos cuál es nuestro papel en la historia bueno los partidos comunistas hemos pasado por etapas muy diferentes unas muy difíciles desde el punto de vista incluso personal en época donde éramos perseguidos y encarcelados y asesinados épocas más gloriosas cuando hemos tenido capacidad para ir avanzando y derrotar incluso al fascismo y también momentos bueno complicados desde el punto de vista de las opciones electorales sin embargo ahora vemos como bueno los partidos comunistas en Europa electoralmente no estamos en nuestro mejor momento estamos en momentos complicados sin embargo si nos damos cuenta cada vez que el capital se plantea descalificar o se plantea atacar o se plantea cuál es su enemigo siempre aparece la palabra comunista nadie nadie duda de que la ofensiva de la derecha frente al gobierno actual la califica de gobierno socialcomunista nadie nadie incluso en los Estados Unidos cuando Trump ha sido derrotado sus seguidores hablan de que se abre paso el comunismo en Estados Unidos y por qué no es casualidad no es casualidad que la derecha estudia más que nosotros yo si me pongo el ejemplo de que en la feria del libro siempre uno de los libros más vendidos es el manifiesto comunista y yo pregunto y no lo compro nuestra gente porque ya lo tenemos que la mayoría entonces yo creo que mucha gente de derecha compra y estudia más que nosotros el capital o el manifiesto comunista y claro que el capital es consciente de que el partido comunista podrá ser más o menos numeroso pero es el único proyecto que tiene una alternativa de sociedad y el capitalismo es débil en la medida que no sea capaz de imponer que es el único sistema de hecho cuando se nos presenta el capitalismo se nos dice y la democracia burguesa que es el sistema menos malo de lo existente porque son conscientes de que es un sistema que no es bueno por lo tanto el odio del capital el odio del imperialismo al comunismo es que son conscientes de que bueno hay partidos progresistas hay partidos revolucionarios hay partidos muy avanzados pero que los comunistas somos los que tenemos realmente un modelo alternativo de sociedad y eso es lo que nos hace fuerte la cuestión es que tenemos que saber combinar esa fortaleza con también la capacidad de buscar alianzas y de ser capaces que ese proyecto nuestro tenga encaje es la cuestión que donde es verdad que hemos sido muy habilidosos es la cuestión de la táctica teniendo ese proyecto que a mí una vez me lo explicaba el dirigente cubano cuando hablábamos de política de avianza del foro Sao Paulo de que tenemos que ser conscientes de que los comunistas tenemos los planos de esa sociedad pero posiblemente tengamos que buscar muchos más compañeros para construir el edificio y posiblemente el final de ese edificio pues la fachada será una fachada que no sea nuestra fachada pero sí tenemos que tener claro que sean nuestros planos los que dirijan ese edificio de ese nuevo mundo y también tenemos que aprovechar este año para poner en valor la historia mirando al futuro no solamente porque es una historia heroica sino porque nos puede permitir nos puede permitir mirar hacia un futuro donde demostremos que es posible otra sociedad recientemente el año pasado y al principio de este nos han dejado muchas personas muchos amigos José Luis entre ellas dos que fueron secretarios generales del partido Paco Fruto y Julián Guita ¿cuál crees que sería el mejor homenaje en estos momentos? Bueno es verdad que ha sido un año duro donde bueno ha habido decenas de compañeros que nos han ido nos han ido dejando que también es bueno que en este año desemperario nos recordemos no porque cada vez que se muere un camarada un amigo pues siempre es triste pero cuando se muere además no hemos sido capaces de poder despedirlo como hubiésemos querido pues el dolor es mayor y por eso es verdad que este año hay que pedir homenaje a todos estos un camarada que nos han ido dejando y que no le han podido decir adiós de una forma directa yo creo que el mejor homenaje es mantener la lucha bueno es algo que que nos decía también Marco Ana cuando contaba una anécdota que siempre repito en su último cumpleaños que celebramos que a llorar a Vivi Valle y yo con él él nos contaba que el partido lo había lo había mandado a la cárcel para que se apuntase al servicio de limpieza porque en un pasillo del penal cuando iban caminos de fusilarse pues había una especie de ladrillo donde ahí los presos dejaban los últimos mensajes porque es verdad que escribían una carta oficial la que mandaban a la familia pero en esa carta no podían escribir todo y ahí solían dejar en un carutillo el último mensaje y en ese mensaje normalmente se dirigía al partido porque sabían que lo iba a recoger el preso que estaba entregado de la limpieza y ahí siempre les decía que ellos sabían que iban a morir y que iban a morir sabiendo que su futuro estaba en manos del partido y que ellos pedían a los compañeros que no tiraran la bandera que no tiraran nunca la bandera que ellos si podían morir con alguna esperanza era sabiendo que ese partido por el que ellos morían que esa república por la que ellos morían seguía viva en el partido comunista de España y entonces el marco nos miraba a la calle a la cara y nos decía bueno, ahora el partido sois vosotros sois vosotros los que tenéis que mantener vivo el partido para que toda esa gente que ha ido dando su vida pues no haya sido una vida perdida después de eso era el mejor homenaje que Paco que Julio pues vean entiendan que toda la gente que le seguimos que su vida no ha sido en balde sino que al contrario ha sido una vida que ha fructificado es mucha gente que hoy seguimos manteniendo la bandera roja seguimos manteniendo la olla y el martillo como arma de futuro y por último José Luis has sido durante muchos años responsable exteriores del partido e incluso durante tu etapa de secretario general has cuidado mucho las relaciones internacionales fundamentalmente con Cuba que te hemos visto con Raúl Castro y en Venezuela con Maduro ¿cómo ves la situación de estos dos países ante los continuos ataques del imperio? Bueno la verdad que es de admirar es de admirar como hay pueblos que son capaces de existir en momentos tan dramáticos como los que han vivido bueno yo creo que en estos momentos es un momento difícil muy duro pero de cierta esperanza porque la existencia ha servido para que se ha dado alguna perspectiva bueno hace un año Guaidó se paseaba por el mundo como presidente de Venezuela aunque no tenía ni un solo venezolano sobre el que ejercerse esa presidencia pero hoy el señor Guaidó lo decía con muchas comillas pues ya está siendo dejado de ser reconocido como presidente de Venezuela ya la Unión Europea lo ha situado como un interlocutor ya hay países latinoamericanos que dejan de reconocerlo y ya no hay una asamblea nacional que le dé soporte por lo tanto bueno Trump ha pasado el presidente Trump ya no es presidente de Estados Unidos y sin embargo Maduro sigue siendo presidente de Venezuela eso es una realidad a partir de ahí la cosa no es fácil porque queda lo más complicado que es acabar con el bloqueo porque en estos momentos el enemigo de Venezuela de Cuba no son los el imperialismo es el bloqueo que está intentando matar a su propio pueblo de hambre y de falta de medicamentos y ese es un poco el resto que hay que afrontar pero lo admito hoy en día Venezuela la Cuba otros países latinoamericanos están recuperando vamos a ver las elecciones en Ecuador en Bolivia se ha vuelto a recuperar el gobierno y hoy hay un avance de las fuerzas progresistas en América Latina y yo creo que este año 2021 va a ser un año importante a la hora de que el imperialismo empiece a retroceder lo que había recuperado en los últimos años muy bien José Luis pues muchas gracias y por la entrevista y además agradecerte todo el apoyo que le diste a este proyecto en su inicio y que le sigues dando porque eres una de las personas que más apoya Mundo Obrero Radio muchas gracias muchas gracias a vosotros y desearos un año bueno que sigáis siendo testimonio de esta lucha y nos seguiremos escuchando y viendo que este año llega Mundo Obrero Radio una radio para la mayoría social un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema tu aportación hace posible nuestra independencia puedes colaborar a través de nuestra página web mundobreroradio.es